La Alcaldía Distrital de Arranca de Armeja se reunió con las comunidades étnicas denominadas como NAR, es decir, Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, en búsqueda de conversar sobre el reconocimiento de sus derechos y su inclusión en el plan de desarrollo. Para este gobierno es muy importante trabajar con los grupos étnicos porque entendemos que son un elemento constitutivo de todo nuestro proceso de planeación. Además hay una normatividad nacional que se debe respetar, hay unos grupos que se han formalizado con el tiempo y entendemos que a partir del análisis y de las propuestas de este grupo vamos a poder tener un plan de desarrollo mucho más completo. Hoy estamos aquí haciendo una primera reunión, es digamos como un encuentro básico, un encuentro de coordinación y una vez tengamos estos insumos ya pasaremos a un escenario un poco más institucional que es el escenario de la consulta previa. Dentro de lo que se conversó se encuentra el enfoque diferencial en plan de desarrollo, la implementación de una cátedra etnoeducativa y la construcción de la casa afrocolombiana en el puerto del petróleo. Bueno, la idea de hoy es generar un espacio de construcción, de organización con toda esta población sobre cada una de las líneas o insumos que ellos quieren que sean tenidos en cuenta para nuestro plan de desarrollo, para nosotros poder organizar una propuesta y poder continuar con todo el proceso, generar un espacio de consulta previa con ellos y así trabajar de la mano para lo que será toda la línea o todo el capítulo para las comunidades afro y comunidades étnicas. Los representantes de las mesas NARP mostraron su apoyo a este espacio y comentan sobre la voluntad para empezar el proceso de construir por los derechos de su población. Asimismo, invita a los jóvenes a sumarse a este momento para brindar sus aportes. Estamos priorizando esas líneas de acción y esperemos que al final dentro del Plan Nacional de Desarrollo quede materializado todo este ejercicio que hoy estamos realizando. Por supuesto, esto tiene que pasar por una consulta previa para poder llegar al Consejo Distrital. Entonces, es decir, estamos dando las primeras líneas para luego ir reforzando y llegar a un documento final. Bueno, una propuesta que hemos querido plantear es la focalización y la priorización de los jóvenes en los diferentes beneficios de becas que cuenta la alcaldía. Focalizar a estos jóvenes NARP para que puedan llegar a la educación superior. Esa es la meta que queremos traer aquí a la mesa del Plan de Desarrollo Estrital 2024-2026. Las comunidades NARP esperan poder seguir contando con este tipo de espacios y confían que lo pactado se pueda hacer realidad. ¡Gracias!